Con la entrega de 50 sillas de ruedas, 130 bicicletas y unos lentes para un infante de 4 años de edad, el DIF estatal otorgó estos apoyos a personas de escasos recursos y que viven alejados de las escuelas para facilitar y apoyar su necesidad de traslado. Mucho el apoyo que nos ha brindado, sabemos del compromiso que tenemos con ustedes. Nosotros nos comprometemos a seguir estudiando y terminar nuestra educación básica. Créanme que al recibir estas bicicletas, haremos buen uso de ellas y esto nos ayudará a cortar distancia y estaremos más a tiempo en nuestra escuela. Muchas gracias por su apoyo y tenga un bonito día. Gracias. Soy alumna de la Escuela Secundaria Técnica Nº 5 del municipio de Villa García Zacatecas. Me siento afortunada por ser beneficiaria del programa Ayúdame a llegar a mi escuela. En mi municipio existen compañeros que realizamos un recorrido lejano para poder llegar a la escuela. Le agradezco en representación de mi localidad por el apoyo otorgado que se nos va a hacer entrega. Asimismo, mi agradecimiento a la licenciada Lucía Alonso, presidenta del DIF Estatal. Se nos da mucho gusto que estén aquí. Es otra cantidad de apoyos que hacemos entrega aproximadamente cada mes y medio. En este caso, fueron sillas de ruedas, bicicletas y unos lentes para este niño que pasó hace un ratito. Quiero saludar también con mucho gusto a quienes participaron, a quienes dieron su testimonio por estos apoyos que están recibiendo. Él es el primero interesado en que demos estos apoyos. Él nos ha encargado ahí en el DIF que trabajemos por la gente vulnerable y que entreguemos cada vez que nos sea posible los apoyos que sean necesarios. Y así lo hemos venido haciendo. Entonces, un saludo de parte del gobernador. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Oscar Hernández.